No puedo verte triste porque me malas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos mal Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar y caer Todo el llanto de brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Y con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tienda sangre del corazón Si tú mueres primero yo te prometo Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Y con toda el alma llena de sentimiento Escribiré con sangre Con tienda sangre del corazón Con tienda sangre del corazón Escribiré con sangre del corazón Escribiré la historia de derecha